¡Pedro! ¿Qué producto que puedas comprar? Bueno, pues nos fabricas uno. Bueno. Venga, organízame un casting entre, yo qué sé, entre la gente del equipo, ¿vale? Vamos a ver, Patti, eso no tiene mucho sentido. Que quiero un casting, quiero un casting. ¿Quieres un casting? Vale, sí, quieres un casting. Dáselo, dáselo. Venga, dáselo, vamos a hacer. Bueno, pues nada, que empiece Operación Pitingo. A ver, Dani, Dani, vamos a ver, para ser pitingo... Hola, soy el número tres. Muy bien, Dani, muy bien. Los dos anteriores no han venido, ¿no? Bueno. No, ya, vamos a ver, Dani, para ser pitingo tienes que saber aflamencar una canción como Dios manda. Por ejemplo, aflamenca un poquito We Are The Champions, The Queen. Vámonos. Voy para allá. Pisa los charcos, my friend. Pisa los charcos, tu dien. Pisa los charcos, no me toques. Vale, 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 vale. Dani, déjalo porque no vales. No, porque pitingo es mucho más útil que todo eso. Hola, adiós, Dani. Concursante número dos, por favor, Paula. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Germán. Bueno, cántame algo con los ingredientes de la gomina, por ejemplo. ¿Te lo sabes? Venga, dale. Ay, la gomina y ese líquido que es como la pegatina y que lleva. ¿Qué pasa? Es que no va a ser ningún ingrediente más. Bueno, por fuera, venga, va. Un pitingo que se precie, que no se ve bien las sustancias, que es echar el pelo para fijarlo, hombre, por favor. Siguiente, hombre. Pisa los charcos. No, a ver, número dos. Vete a coger el metro, por favor. A ver, tú, cántame algo en inglés, va. Es que no sé idioma. Bueno, eso está bien, eso está bien. A ver, vamos bien, por ahí. Otra prueba. Toca algo con la guitarrita, anda. Es que la toco como lorto. Ah, muy bien, muy bien, pues perfecto. Tú eres lo que buscamos, has ganado. Sí, señor, ya tenemos a nuestro pitingo. ¡Ay, qué alegría que tengo! We are the champiñones, mi amigo. We are the champiñones, hasta el final. Bueno, mira, ya estamos un poquito más cerca de tener el programa perfecto. ¿Tú crees que podremos organizarle a Jordi Piting una gira y forrarnos con él? Bueno, Pati, eso ya veremos. Eso ya veremos. Bueno, chicos, que no sé si os acordáis que yo estoy aquí, así que mientras Jordi va ensayando, pues podemos hacer tiempo y vemos mi reportaje. Es verdad. Que nos traes un report y todo. Claro, a ver si te crees que vengo aquí solo a lucir vestido. Que también, que muy mono. El caso es que estuve en su concierto y entre otras cosas, pues conseguí un ultimátum de Lidia Lozano, que ahora veréis, y que Sergio Ramos me dedique su próximo gol. Vamos a verlo. Dentro vídeo. Vamos. Vamos.